Con el informe de la Liga Nacional Damas, Tucumán Rugby y Popeye comenzamos nuestro tercer bloque. Domingo al mediodía en Tucumán en la cancha de Tucumán Rugby se enfrentaban por la primera fecha de la Liga Nacional de Hockey Damas 2010 Las Dueñas de Casa y Popeye. Lindo partido, muy entretenido, de trámite cambiante en su totalidad. Al principio Popeye se encontraba en ventaja con dos goles, Tucumán consiguió el empate, pasó a ganarlo, Popeye lo volvió a empatar y prácticamente en el final del partido las tucumanas se quedaron con los tres puntos, lo que les permite empezar esta Liga 2010 con el ánimo muy arriba y con tres puntos ya asegurados. Y por el lado de las dirigidas por Ariel Mayrata es de esperar de que levanten el ánimo ya que vendieron muy cara su derrota y realizaron un muy buen trabajo en la cancha de Tucumán. Las salteñas tuvieron el refuerzo de tres jugadoras de gimnasia, Agostina González, Aileen Martínez, autora de uno de los goles y de la arquera Laura Pardal. En Popeye hizo su reaparición Inés Benazar luego de haber pasado siete años en Córdoba estudiando donde jugaba para universitario. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con los caballeros, quinta división en la cancha de Popeye, Popeye A y Cachorros. Y en la tarde del domingo, de vuelta en la cancha de Popeye para ver quinta división caballeros entre el equipo A de Popeye y Cachorros. Los chicos, dirigidos por Pablo Morales, obtuvieron una muy holgada victoria por 5 a 1, dominaron todo el partido y la muy buena actuación del arquero de Cachorros impidió que la diferencia en goles fuese aún mayor. Muy buen trabajo de los dos equipos, están trabajando muy fuertemente en sus respectivos entrenamientos y esto se ve a las claras como van mejorando partido tras partido. Es de esperar que sigan por este camino y que el hockey en salta, el de los caballeros para ser más precisos, siga creciendo. ¡Gracias! 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 Seguimos con Caballeros, los mismos protagonistas pero en primera división. Cerrando la jornada en la cancha de Popeye 1, vemos el partido de primera división entre los mismos equipos que habían disputado ya en quinta división, es decir, Cachorros enfrentando a Popeyea. El equipo espinaca daba un gran handicap ya que jugó sin arquero y ni aún así los chicos de Cachorros pudieron conseguir abrir el marcador. A Popeyea también le costó muchísimo conseguir su primer tanto ya que Cachorros se defendía muy bien y prácticamente todos los intentos de llegada hacia el arco controlado por Diego Murias se abortaban en la defensa de los Cachorros. Sin embargo, Cachorros también contó con algunas posibilidades de conseguir el gol de la apertura y dos tiros de sus delanteros fueron salvados sobre la raya por los defensores espinacas. Por lo que se observaba en la cancha, todo el mundo se preguntaba en qué momento vendría la apertura del marcador por parte de Popeyea. Esta tardó. Sin embargo, en una jugada de córner corto, la bocha impactó en un defensor de Cachorros en su pie. Estaba sobre la línea. Es la jugada que vamos a ver a continuación. Pablo Morales en el servicio del córner corto. La bocha va hacia la base. Federico Gómez arrastra. La bocha impacta en la pierna del defensor de Cachorros y es el mismo Pablo Morales quien se encarga de vencer a Diego Murias y establecer la primera diferencia a favor de Popeyea. De allí en más y en el transcurso del resto del partido, los chicos de Popeye conseguirían marcar seis goles más. Cachorros debe mejorar y sobre todo conseguir más jugadores para esta primera división, ya que de esta manera las cosas no van a funcionar en el resto del torneo. Este beso es para todos nuestros seguidores de La Señal de Canal 9, Facebook e Internet. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!